Daños materiales superiores a los 150 mil pesos resultó de la volcadura de una camioneta sobre la carretera Carmen Islaguada a la altura del kilómetro 34. Según el reporte de la Policía Federal, el chofer se durmió y sacó el vehículo de la carpeta de rodamiento. Los automovilistas quienes pasaban por el lugar reportaron el accidente a la policía. Al sitio del suceso llegaron paramédicos de la Cruz Roja destacamentados en el poblado de Islaguada, quienes revisaron a los ocupantes, pero ninguno resultó con lesiones de gravedad y se negaron a ser llevados al hospital. Los agentes federales hicieron cargo de verificar el reporte, auxiliaron al conductor para pedir ayuda vial. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar, Carmen.